El trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Aduanas y la Brigada de Antinarcóticos de la PDI de los Andes continúa dando excelentes resultados. En esta oportunidad lograron desbaratar una banda internacional que pretendía ingresar al país casi 70 kilos de marihuana paraguaya prensada, contenida en 226 paquetes. Esta incautación fue posible gracias al trabajo de ejemplares caninos, quienes identificaron un vehículo proveniente desde Argentina que traía el alucinógeno escondido entre su chasis. Los dos ocupantes del vehículo resultaron identificados con las iniciales H.O.R. de 33 años en edad y su pareja M.F.M. de 31 años, ambos de nacionalidad argentina, quienes reconocieron que la sustancia sería entregada a otros dos sujetos en el sector del sauce. En conocimiento de estos antecedentes, se realizó una entrega vigilada previa a coordinación con el Ministerio Público, oportunidad en la cual se detuvo a otros dos individuos, un ciudadano boliviano y un chileno, que esperaban la droga estacionados a un costado de la carretera. Los canes dieron la alerta positiva a la inspección de un vehículo particular, procedente de Argentina, que era tripulado por dos ciudadanos argentinos, un hombre y una mujer, mayores de edad, donde, al realizarle la inspección al móvil, se detectó que, en una forma muy novedosa, una labor con mucho detalle para el ocultamiento de la droga, traían diversas partes de los faldones del vehículo y en partes del portamaleta, escondía diversas cantidades de paquetes de droga. Una vez detenidos, el vehículo en el cual se transportaba la droga fue llevado hasta el puerto terrestre, lugar en el cual se revisó a través de un escáner del Servicio Nacional de Aduanas, el que arrojó con exactitud a los lugares donde se mantenía la sustancia psicotrópica, producto por lo que se logró incautar paquetes rectangulares de diferentes dimensiones, cubiertos con cinta adhesiva de color café. El administrador de la aduana de los Andes, Nelson Ortega, valoró la importancia de trabajar en conjunto con las policías y el trabajo que están llevando adelante. Se detectó un auto que traía una importante cantidad de paquetes con marihuana, se le dio la comunicación oficial al señor fiscal, quien dispuso utilizar el camión escáner que tenemos apostado en el puerto terrestre, a fin de poder certificar el ilícito en el vehículo, el cual nos permitió trabajar con mayor seguridad en la extracción del ilícito. La pareja de traficantes trasandinos fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de los Andes, junto al resto de la banda, donde serán formalizados por tráfico de droga. Gracias a este procedimiento, además de la droga, se incautaron dos vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares.